El robo de vehículos aumentó en un 20% en Paraguay en relación al año pasado. Unos dos a tres autos o camionetas se están robando por día en nuestro país. Hay marcas y modelos que son más cotizados para los robacoches. Les presentamos en el siguiente informe todo, todo lo que necesitan saber. El promedio de robo de vehículos de forma mensual. Este 2021 es de 50 a 80 por mes, según el reporte del Departamento de Control de Automotores de la Policía Nacional, 20% más que el año pasado. Existen algunas marcas específicas que más figuran en los registros, en su mayoría modelos que van del 2004 para abajo. Para tener una idea, en primer lugar figuran los automóviles de la marca Toyota Vía Chile en todos sus modelos. En segundo lugar están los Nissan Sunny modelos Silpi. En la lista también figuran las camionetas de diferentes marcas, pero los modelos del año 2001 y 2002. Y por último, este año surgió la modalidad del robo de camiones de gran porte Scania. De los tres reportados como robados, uno aún no fue localizado. Bueno, en este caso yo pienso que por su sistema de encendido del motor, que no son electrónicos, aún son convencionales. Porque los vehículos de encendido electrónico o computarizado, que le llaman, normalmente necesitan la llave para poder iniciar el arranque. Yo creo que es por eso, porque los demás vehículos normalmente rompen la cerradura de la puerta y luego rompen la cerradura de contacto y proceden a poner en contacto con cualquier elemento plano, destornillador, cuchillo. Tenemos un caso de que con un cuchillo se arranca un autito de Toyota IST. ¿Qué hacen con los vehículos robados preferentemente? Bueno, en este caso, lo que a mí me consta es que ellos roban a veces la chapa, la cédula de otro vehículo y adecuan a ese vehículo el vehículo robado en otro lugar. Es una de las modalidades. Otros sí que hacen el duble o duplicado de chasis y motor de chapa y venden como si fuera un vehículo legal. El costo es el mismo que un vehículo legal. Además de adulterar documentos y chasis, los robos también aumentan por la venta de autopartes en desarmaderos clandestinos y otros reducidores. Una tercera arista es además para utilizar en casos de asaltos donde posteriormente son abandonados. En lo que va del año se registraron un total de 621 vehículos robados, de los cuales 237 fueron recuperados. El comisario Teodoro Rodas insta a la ciudadanía a acercarse a la sede de automotores para verificar el rodado antes de adquirir para no ser víctimas de los estafadores. El comisario Teodoro Rodas insta a la ciudadanía a acercarse 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 a la ciud